Buenas tardes a todas las entidades presentes, damos comienzo a este taller de la fase 4 de PETI. Hoy nos acompaña el ingeniero Mario Javier Monsalve y la ingeniera Mónica Trujillo. Ellos estarán apoyando en esta información tan valiosa para sus entidades el día de hoy. Esperemos que aprovechen esta información, este conocimiento y puedan implementar todo el proceso de PETI en cada una de sus entidades. Dentro del chat de la reunión puedan encontrar la lista de asistencia con el fin de estar en contacto con todos ustedes. A su vez, pues, les vamos a compartir una encuesta de solamente cinco preguntas, las cuales, pues, lo importante es que todo la diligencia con el fin de conocer la opinión sobre este taller. Y, pues, doy paso a nuestro tallerista el día de hoy, el ingeniero Mario Javier Monsalve, que nos va a contar sobre la fase 4 de PETI. Ok, muchas gracias, Omar. Eres muy amable. Y gracias también a todo el equipo de apoyo. Bueno, hoy, junto con Mónica, que somos dos de los profesionales en arquitectura, que damos el apoyo a los grupos de este programa de transformación digital para todos. Estaremos atendiendo sus inquietudes, sus comentarios. Y, bueno, esta fase, que es la fase final, donde lo que buscamos es presentarles todo el aporte que hemos construido en las fases anteriores a todos los grupos de interés y sobre todo a los directivos de nuestras instituciones. Esta fase, pues, teóricamente no tiene demasiada producción de entregables o de artefactos o de instrumentos de trabajo, pero sí tiene una fase de comunicación supremamente importante. ¿Por qué? Porque ya aquí es entrar a presentar la gran cantidad de decisiones que se compilaron durante las fases 2 y 3, sobre todo, y entrar a justificar y a veces explicar, sustentar lo que propende un plan estratégico de tecnología. En primer lugar, como un documento de detalle institucional para que sea aprobado y para que la entidad y sus gobernantes, sus directivos, se comprometan a ejecutarlo después. Entonces, los PETI no solamente los elaboramos con el ánimo de que nos reconozcan que fue un documento muy bien elaborado con todo su detalle técnico, sino que necesitamos que que queden en el plan de acción de la entidad para que a partir del siguiente año, en este caso, si lo hacemos ahora en el año 2020, para que a partir de 2021 se empiece a ejecutar la hoja de ruta de proyectos e iniciativas de fortalecimiento en TI que modernice la entidad y que también extienda los servicios de la entidad a través de canales digitales a nuestra ciudadanía, a nuestro grupo de interés para que todo eso mejore las condiciones o, como se le dice en términos muy resumidos, entregue más valor público. Entonces, esta fase, aunque no tiene demasiados detalles de entrar a hacer unos artefactos, unos análisis, unos estudios de mercado, hacer unas brechas, etcétera, es muy importante porque es con la que empacamos ese regalo del PETI para que lo reciba la entidad y luego para que la entidad se comprometa en patrocinarlo. Patrocinarlo no solamente quiere decir una palmadita en la espalda, decir ánimo, sigan adelante con este plan. No es que todos nos comprometamos y ejecutar un PETI desde luego demanda inversión, demanda dinero y también demanda apoyo administrativo, respaldo. Entonces, del PETI a la ejecución hay un paso que se le llama en la metodología presentar y ese presentar el PETI tiene también su arte en el sentido de que es un esquema de venta, de presentación para convicción y para que después eso se convierta en nuestra ruta de cómo vamos a fortalecer la entidad en temas de TIC y extender los servicios a la ciudadanía. Entonces, ese es el propósito de esta última sesión de PETI a nivel de todos los grupos de la nación. en donde queremos seguir entregando un material que pueda ser muy útil para que ustedes construyan PETIs cada vez más fortalecidos, más enriquecidos, que que permitan lograr el propósito de esta del cumplimiento de la política de gobierno digital, que es lo que impulsa a todos estos esquemas que hemos venido trabajando y que esa política de gobierno digital, pues nos permita tomar acciones en transformar las entidades tradicionales en entidades acordes a este contexto económico de lo que se denomina economía digital, pues que desde luego no no solamente son componentes digitales son muchas cosas un entorno complejo o extraño como el que nos ha tocado vivir este año, pero ahí seguimos, ahí seguimos y la tecnología sigue siendo un factor crítico de éxito, un buen recurso para que nuestras entidades puedan seguir adelante, puedan garantizar la supervivencia institucional apoyados con tecnologías, de luego no solamente requerimos tecnología, personas, recursos, normatividad. Bueno, todo lo que hace parte de una organización, entonces, ese es el propósito de esta fase de número 4, la última del Peti y bueno, ya con esto cerraríamos como esta fase de talleres a nivel nacional, estaremos muy dispuestos y disponibles para apoyar a las entidades que a bien nos tengas invitar para para darles algún acompañamiento, un acompañamiento adicional a estos recursos que que son bastante interesantes y muy probablemente les puede ayudar a hacer un refuerzo de su ejecución o su desarrollo del Peti. Aprovecho esta primera diapositiva para para comentarles que hay varios videos de esta serie de Peti, hay varios videos que hablan de cómo abordar el tema del contexto del Peti, la primera fase que es el contexto estratégico de la entidad, la segunda fase que es entrar a describir de qué dispone la entidad de tecnología, se llama analizar, luego la fase 3, que es la fase más exigente del Peti, que es tomar decisiones de a dónde llevar la tecnología dentro del contexto institucional para que las cosas cambien, o sea, para que se modernice la entidad y entreguemos mayores y mejores servicios a nuestros grupos de interés a la ciudadanía a través de los canales digitales. Entonces, hay varios, hay varios refuerzos, esta presentación que ustedes están viendo y en la que yo me estoy apoyando, ustedes la pueden descargar de acuerdo a la recomendación que hay en el chat de esta sesión de trabajo. Y si en cualquier momento ustedes requieren algún recurso relacionado con el Peti, reitero que tenemos un correo dispuesto para poder tener un canal de comunicación un poco más directo que se llama Peti arroba UTTransformacionDigital.com. Entonces, a través de ese correo, si en algún momento requieren una información adicional, no duden en contactarlos, que estaremos muy atentos a poderles suplir sus requerimientos de información o a resolver sus inquietudes o a retroalimentarles lo que, lo que vayan avanzando en este trasegar del Peti. Entonces, este es otro tema ya para hacer un recorder y la mayoría de nuestras entidades pues ya, ya están enteradas y están familiarizadas con la estrategia de gamificación que tiene el ministerio establecido, el ministerio de las TIC, que se llama Máxima Velocidad. Entonces, Máxima Velocidad es un concurso que tiene unos reconocimientos muy interesantes para las entidades que se comprometan en avanzar en la agenda de los temas de la política de gobierno digital en lo que resta del año. Y si logran avanzar en esos retos que hay establecidos, que son aproximadamente unos ocho temas en los que se puede hacer avance, eso les va a dar a ustedes un reconocimiento muy importante, no tanto porque el propósito sea buscar el reconocimiento, sino el ejemplo que le podemos dar a las entidades del país, que si le ponemos voluntad, si le ponemos organización y si trabajamos en equipo junto con nosotros, que somos parte de un programa que se llama Transformación Digital para Todos, logramos llevar a otro nivel la adopción de la política de gobierno digital en nuestras entidades. Entonces, hay una página, un sitio en internet que se llama Máxima Velocidad.gov.co y allá invitamos a las entidades que aún no lo han hecho a que se registren y que de acuerdo a los diferentes retos que hay, si es hacer un PETI o elaborar un catálogo de arquitectura de sistemas de información o de infraestructura o entrar a incorporar las prácticas como, por ejemplo, por ejemplo, los acuerdos marcos de precio de Colombia compra eficiente o entrar a fortalecer su estrategia de transformación digital o adoptar las prácticas de gobierno de datos, implementar herramientas analíticas. Bueno, hay muchos recursos súper interesantes para fortalecer las entidades. Entonces, ustedes deberían entrar e inscribir a su entidad para que nos den a conocer en qué temas quieren que les apoyemos. Y entonces, en Máxima Velocidad, ahí los tenemos en el radar y estaremos entonces interactuando para apoyarles y que se logre el reto. De luego, nosotros asumimos un rol de acompañarlos en ese proceso para que lo alcancen, pero no porque nosotros los acompañemos se van a dar también las cosas. Entonces, es también una decisión institucional de destinar tiempo y recursos humanos, sobre todo, para que se pueda avanzar en esas metas. Y paralelamente, también tenemos otro canal a través del cual podamos conocer cuáles son sus necesidades de acompañamiento en todo el tema de la adopción de la política de gobierno digital en todas sus dimensiones, que es una página también en todas sus dimensiones, que es una página también en internet que se llama uttransformaciondigital.com y allá tenemos un sitio para que ustedes nos digan en qué temas quieren entrar a recibir un apoyo. Ahora, Máxima Velocidad es un tema de reconocimiento de unos puntajes, de unas valoraciones que va a premiar el Ministerio de las TIC, pero a veces no todos quieren hacerlo a través de Máxima Velocidad, sino quieren avanzar en estos temas para poder alcanzar a progresar en las diferentes agendas de esta política de gobierno digital. Entonces, aquí también ustedes nos pueden decir, ayúdeme con el tema de IP versión 6 o de datos abiertos o de seguridad de la información. Bueno, ahí hay un sitio donde ustedes hacen la solicitud y nosotros ya empezamos a interactuar directamente con las personas que de las entidades, desde luego representadas, para poderles acompañar en este proceso de adopción de la política de gobierno digital, que desde luego es muy importante para mostrar resultados y evidencias en el FURAG, en el Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión, que normalmente hacemos a final de cada año en nuestras entidades, para demostrar que sí estamos dando pasos en ese cumplimiento. Son como 18 temas, pero bueno, aquí vamos avanzando paso a paso en ello. Por último, recordarles que para tratar de tener una mejor atención a sus necesidades, el Ministerio ha distribuido en cuatro grupos las entidades, y en esos cuatro grupos, entonces, hemos organizado unos equipos que puedan trabajar en paralelamente con las entidades, porque un solo grupo atender a las más de 1.300 entidades del Estado, pues es muy difícil. Entonces, hay un grupo 1 para las de Orden Nacional y Distrito Capital, el grupo 2, Central y Amazonía, grupo 3, Caribe, Santander, Llanos y grupo 4, Pacífico y Eje Cafetero. Entonces, cada uno de los grupos está conformado por profesionales expertos en los diferentes temas de la transformación digital, en donde nos estamos organizando cada vez más para poder atender sus solicitudes y dar el acompañamiento. Entonces, básicamente es una familiaridad como para que nos conozcamos de cómo interactuar y cómo es el transcanales de este programa de transformación digital para todos. Ok, entonces, esta parte vamos a revisar la última fase del PETI. Entonces, la última fase del PETI es, ya el PETI está hecho, pero de nada sirve que tengamos un PETI si la entidad no se compromete a ejecutarlo. Podemos tener un PETI muy bien elaborado, pero puede ir a pasar como pasa en las bibliotecas que queda por allá guardado en algún estante y de pronto nadie se acuerda de leerlo. Entonces, el PETI no es para eso. El PETI no es para acumular un cumplimiento de tener un documento más y de los planes institucionales, porque pues pueden haber otros planes institucionales como el plan de desarrollo, como el plan de cómo voy a gestionar los riesgos, de cómo voy a mejorar la atención al ciudadano, de cómo voy a contrarrestar la corrupción. Hay muchos planes en nuestras entidades y todos los planes son trascendentales, son valiosos para que nuestras entidades progresen, se desarrollen. Y planear es algo muy importante porque si no planeo, pues lo que tendré que hacer es improvisar. Y esa improvisación no es una buena estrategia para construir futuro en nuestras entidades. No quiere decir que no podamos hacer ajustes a la planeación, pero la planeación es muy importante porque nos da una visión. Entonces, en esta fase número cuatro, que se llama presentar, ya el PETI está hecho, pero ahora necesitamos que quede en el ADN de los directivos, o sea, que los directivos respiren todo lo que dice el PETI y nos ayuden a construir todo lo que el PETI estableció que se le debe hacer a la entidad en temas de uso de los recursos de las TIC. Entonces, esta es esta fase. Y esta fase se puede decir que se termina o culmina en la medida que se den dos cosas. La primera es que el PETI esté aprobado. O sea, de nada nos sirve tener un PETI si no está sancionado por la máxima autoridad jerárquica de nuestra entidad. Si es un municipio, pues el alcalde, si es una gobernación, el gobernador, si es una entidad de un ministerio, el ministro, en fin. Entonces, en la fase de presentar, yo tengo que socializar o compartir toda esa producción intelectual de la fase uno, dos y tres para que ellos digan estoy de acuerdo, pero también puede que en esa presentación ellos me digan no estoy de acuerdo. Y si en algo no estamos de acuerdo, pues eso quiere decir que las decisiones que tomamos en la fase tres de construir, habrá que ajustarlas, retroalimentarlas, bueno, entrar e incorporar las retroalimentaciones que nos den en esa fase cuatro. Entonces, la fase cuatro también es un buen filtro para saber si las fases anteriores reflejan la realidad y las intenciones de la entidad en temas, desde luego, de inversión en tecnología. Pero un tema es aprobar. Ahora, aprobar, pues es un hito importante en un PETI porque quiere decir que el que firma está comprometiendo a la entidad con que va a ejecutar eso. Ya eso es una evidencia válida de compromiso. Pero después de eso viene el tema de cómo lo llevamos a un plan de acción anual y en inversiones. Entonces, no porque solamente esté sancionado, ya quiere decir que el año entrante, por ejemplo, si hacemos este año el PETI como es el propósito y es lo que promovemos como programa de transformación digital para todos, que se construyan estos PETI, debe haber ya claridad que se va a hacer en enero, en febrero, en marzo y la entidad tiene que ya empezar a prepararse para ejecutarlo. Entonces, aquí es un tema de compromiso y también de supervisión, porque el PETI no solamente es hacerlo, sino después hay que entrar a supervisar que se están dando los pasos en la dirección correcta y que los resultados desde luego son satisfactorios. Entonces, estamos en esta fase 4 y vamos a hablar en esta sesión de algunas recomendaciones que consideramos muy relevantes para que esta fase se maneje de la mejor manera posible. Entonces, ya en este punto, ya hicimos todo lo anterior del PETI, que es lo que más nos va a exigir dedicación. Y si lo hacemos con la metodología tradicional, no tan ágil, ya en esta parte, desde el día en que empezamos a hacer el PETI, que pudo haber sido la semana número uno, ya en este momento estamos como en la semana nueve de haber hecho las fases anteriores. Entonces, pues recuerdo que el PETI no lo vamos a hacer en una reunión de dos horas. El PETI implica varios pasos a seguir y varias mesas y discusiones de trabajo con actores clave de la entidad, no solamente tecnología. Y entonces, ya aquí podríamos decir, ya comprendo el contexto de la entidad, ya entendí de qué dispone tecnología mi entidad, ya tomé las decisiones de cómo voy a fortalecerme en las TIC para que la entidad desde luego se fortalezca. Y ahora estoy aquí, bueno, cómo voy a lograr socializar, aprobar y publicar el PETI. Y ya luego dejar como las bases sentadas de cómo evaluar que de verdad haya un compromiso en la ejecución del PETI para que podamos monitorear ese nivel de progreso que se tiene con el PETI. Entonces, en esta fase es que estamos. Esta fase, pues, desde luego puede que nos tome una semana o dos semanas lograr hacerlo, pero aquí hay muchas otras variables porque la aprobación depende de los directivos de la entidad y a veces no hemos logrado que los directivos estén con la agenda priorizada para darle la relevancia a algo tan estratégico como son las TIC. Pero en ese punto estamos. Y aquí lo que vamos a hacer es asocializar, aprobar y publicar e implementar un modelo de monitoreo para que cuando se vaya ejecutando el PETI, eso se note y no quede un PETI en donde decimos si tengo la intención, va pasando los meses y siguen diciendo tengo la intención, pero no se ven resultados. Entonces, no solamente la intención, la decisión, sino efectividad en los resultados. Entonces, esos son los temas que proponemos abordar en esta sesión. Una primera parte es hacer un recorderis de todo lo que ya hemos hecho hasta acá, todo. Ya hemos hecho cosas supremamente valiosas y nos ha costado varias semanas llegar hasta aquí. Pero quiero que validemos algunos de estos temas porque hay algo muy importante en el PETI. Y es que si algo de las fases anteriores no está bien atendido en el PETI, el PETI no va a ser útil para que haga que la entidad se fortalezca y se extiendan los servicios a la ciudadanía a través de canales digitales. Entonces, quiero que recordemos esa lista de chequeo, esa lista de chequeo de todo lo que ya debimos haber tenido hasta acá. Porque si alguno de estos temas está a medias, entonces no podemos seguir con la fase 4. Nos toca regresarnos, dejar todos los temas en orden para ir muy bien preparados a sustentar y a justificar el PETI y todas las inversiones que hay demanda. Entonces, ya en este punto le vamos a decir al director de la entidad, necesitamos más gente para TI y por estas razones. Necesitamos invertir tantos millones de pesos en estos sistemas de información. Necesitamos tener toda una inversión también para fortalecer la seguridad de la información. Necesitamos entrar a modernizar nuestras redes, no solamente para que estén listas con el protocolo IP versión 6, sino para dar mejor cobertura, más conectividad. Necesitamos llevar el datacenter a una nube privada. Entonces, ya aquí tenemos una lista de inversiones que he estado revisando con algunas de las entidades y lo que han venido avanzando, que desde luego lo han hecho también desde años anteriores y ahora lo están actualizando, enriqueciendo. A veces salen aquí 30 iniciativas por ejecutar en los próximos años y de esas 30, 10 para el año entrante. Entonces, pues desde luego esas 30 iniciativas no se van a ejecutar si no logro influir de la manera positiva, desde luego, en la entidad y en sus directivos para que se ejecuten. Entonces, hay aquí una lista de checa muy importante. Ahora después la refuerzo. El otro tema que proponemos tratar es el tema de cómo poder estar seguros como equipo que administra el PETI, que este PETI se articula con los otros planes. A veces hemos encontrado algunas casos en donde el PETI apunta para un lado, el plan de desarrollo para otro, el plan estratégico institucional para otro y otros planes para otros lados. Entonces, eso no puede darse porque esto es un plan y es estratégico. Entonces, tiene que haber convergencia, tiene que haber interdependencia entre los planes. Entonces, si no tenemos garantizadas la articulación del PETI con los otros planes, ni nos atrevamos a presentarlo, ni nos atrevamos, digo, porque vamos a presentar algo y nos van a decir, pero usted a qué le apunta. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, esa recomendación antes de empezar a presentar. Y luego viene la fase, el punto tres, que es cómo recomendamos que se aborde esta fase de socialización y divulgación del PETI. Y luego, cómo manejar la parte de la aprobación del PETI en la instancia reina o el ente rector de la aprobación de un PETI, que es un comité de desempeño institucional. No es solamente un alcalde o un gobernador o el director de una entidad. No, el PETI debe ser una decisión institucional. Entonces, una vez se aprueba, si el gobernante termina su periodo y terminó ese plan, el PETI quedó ahí, el PETI sigue. El gobernante puede que cambie por las situaciones que se dan con las vigencias de los planes cuatrianuales, etcétera. Pero si el PETI se formuló, hay que seguir porque esto es un tema desde la perspectiva de entidad, no necesariamente del gobernante. Y luego ver qué recomendaciones tener en cuenta para que podamos supervisar que este PETI de verdad se está ejecutando. Y si no se está ejecutando, que vamos a hacer un modelo para gobernar la implementación del PETI. Entonces, son esos cinco temas los que proponemos abordar en nuestra sesión de hoy. Sin embargo, pues, no quiero seguir adentrándome más en la temática de esta presentación sin dar la oportunidad a atender comentarios, inquietudes de algunos participantes que a bien tengan hacerlos a través de la línea del chat de esta presentación. Entonces, yo quisiera darle un espacio a mi compañera, a la arquitecta Mónica, para que ella nos comente si hay algún comentario o ella tiene algún aporte que darnos al respecto de lo que llevamos de esta última sesión de divulgación de cómo manejar un PETI. Hola, Mario. Bueno, por ahora no tenemos preguntas de nuestros asistentes. Supongo que están esperando un poco avanzar en la presentación para plantear esas preguntas. Entonces, te propondría que avancemos y más adelante hacemos algunas preguntas y observaciones y comentarios de acuerdo a la participación de los asistentes. Ok, Mónica, de acuerdo contigo. Muchas gracias. Ok, entonces, les invitamos a que cualquier inquietud, cualquier aporte que incluso pueda enriquecer esta discusión, esta disertación que estamos haciendo sobre esta fase 4, bienvenida será y estaremos muy, muy atentos a comentar al respecto. Muy bien, entonces, empecemos. El contexto del PETI. Bueno, el PETI que ya estamos aquí haciendo ya hizo en primer lugar un entendimiento del contexto de la entidad, de sus desafíos, como para que lo que hagamos de PETI esté alineado a lo que la entidad se ha desafiado a hacer, cumplir en el periodo de tiempo que el gobernante así está al frente de la entidad. Y ya en esta parte del PETI ya entendimos qué hay en TI, pero qué hay en TI no solamente en infraestructura o en personas, sino cómo funciona TI, cómo está el avance en seguridad, en información, en gobierno o decisiones de TI, en servicios de TI. Y entonces ya hemos hecho un entendimiento de TI, ya hemos entrado a hacer una evaluación de qué tan lejos estamos de alinearnos y de capitalizar las innovaciones y los planes institucionales. Hemos hecho un análisis de brechas de todo lo que nos separa hoy en día del TI que tenemos al TI que quisiéramos llegar a tener. Y después vienen unas decisiones de consensuar un escenario intermedio entre lo que hoy en día tenemos y lo que podríamos llegar a tener. Y entonces acotamos un escenario entre estos dos que se llama el escenario futuro. Entonces el escenario futuro está guiado por las referencias, pero pues ya es una decisión que tiene resueltas los temas de restricciones. Entonces no todo lo que quisiéramos se puede hacer. Entonces tenemos que hacer planes también cumplibles, no planes que nos van a frustrar. Entonces ya se ha definido el estado futuro de TI para nuestra entidad. O sea, ya hemos decidido cuánta gente va a estar en TI, cómo va a funcionar TI, cómo va a manejar la información, cómo debería ser la infraestructura, con qué aplicaciones vamos a contar en el futuro, cómo voy a manejar en el futuro la seguridad, cómo la voy a garantizar, cómo voy a tomar decisiones, qué voy a mejorar en mis servicios de tecnología y cómo se va a monitorear TI, porque desde luego TI también tiene que monitorearse para que todo eso le entregue más servicios o mayor valor público a nuestro grupo de interés. Y después esto lo hicimos en la fase 3. Y ahora también en la, perdón, y en esa misma fase 3, entonces vino el tema de cómo voy a hacer la transición de aquí allá. Y para hacer la transición de lo actual a lo futuro, eso no va a ocurrir simplemente por tener ganas, ¿no? Entonces tengo que armar una portafolio de proyectos o una hoja de ruta en donde yo digo, si este es el 2020, tengo que empezar a hacer esto y en el 2021 esto y en 2022, hasta que llegue aquí, supongamos, el 2023. Y yo diga, ya en el 2023 estoy llegando a mi arquitectura futura o mi estado futuro de TI para que las cosas mejoren sustancialmente. Entonces ya todo eso lo tenemos hecho. Ya hicimos como la interpretación de lo que tenemos, ya nos hemos puesto de acuerdo a dónde vamos a ir y ya tenemos la receta o los proyectos, las recomendaciones para entrar a hacer la transición de aquí allá en todo, ¿no? Muy probablemente tendremos que mejorar nuestra organización humana en TI porque una sola golondrina no hace verano. Tendremos que organizar mejor las aplicaciones. A veces tenemos que salir de algunas aplicaciones que ya dan mucha guerra, administrarlas, operarlas o son obsoletas. Entonces tendremos que salir de unas aplicaciones y llevarlas a unas más convenientes. Entonces tendremos que poner en orden todo el tema de la información para que sea más consistente, esté mejor asegurada y contrarrestada contra los riesgos de consistencia, calidad o de pérdida o fuga de información. Y ya hemos decidido cómo va a quedar la infraestructura. Por lo que digo, puede que aquí tengamos una infraestructura local que nos cuesta X dinero y aquí decimos lo más conveniente es una infraestructura en la nube que nos podamos ahorrar más o menos el 40% de lo que aquí tenemos. Entonces, pero para llegar allá, pues hay que hacer toda una transición. Entonces hay muchas cosas aquí que ya se definieron e incluso ya están plasmadas en un documento que se llama el PETI. Ese documento ya está hecho, en este momento ya está hecho, pero ahora nos falta que ese PETI llegue a ser aprobado. Entonces ya está en el documento, en sus fases iniciales, cómo fue que entendimos el contexto estratégico de la entidad. Todo lo que disponemos en TI, todo lo que proponemos debe quedar en TI, en todas las dimensiones anteriormente expuestas. Y ya aquí están unas recomendaciones para que el PETI sea aprobado por la entidad y luego supervisado en su ejecución. Ahora, este PETI que ya tenemos aquí es el que estamos elaborando en esta versión, pero puede que dentro de seis meses, cuando ya esté ejecutándose el PETI, algunas cosas cambien y haya que entrar a actualizar el PETI por una situación como nos pasó este año. Ya habían entidades que tenían su PETI del año pasado. Viene esta situación de salud pública que nos aqueja y nos aqueja como país. Y entonces vemos que hay que actualizar cosas del PETI, cosas que muy probablemente teníamos para después. Nos ha tocado traerlas al presente. Y eso es un reordenamiento o algunas prioridades que entrar a manejar. Entonces, si ya teníamos un PETI, no quiere decir que porque esté ese PETI, entonces ya toca dejarlo así durante los próximos tres años. No, el PETI es un documento vivo que se tiene que ir ajustando a nuestro entendimiento del contexto estratégico de la entidad. Entonces, habrá que hacerle versiones. Versiones, pues, por fe, créanme que aquí en este dibujito hice tabla de versiones. Entonces, ustedes dicen, esta es la versión aprobada, pero de acuerdo a estas condiciones se hizo una mejora en la versión por tal cosa, por tal otra. Y cada vez que haga un cambio en el PETI, pues, se va actualizando y se va aprobando ese cambio. Entonces, en ese momento estamos. Ya tenemos un PETI en todas las dimensiones. Y ahora es de qué manera se lo expreso a los directivos de la entidad para que ellos se enamoren del PETI, para que ellos decidan por el PETI y para que se comprometan con el PETI. Y entonces, de esa manera, nos enfocamos en construir un mejor futuro que lo habilite las TIC. Entonces, en eso estamos, en esta fase de presentar el PETI. En el PETI hay unos temas relevantes que hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo el PETI. Ir preparando el acta donde queda claro que el PETI se aprueba. Preparando el acta, digo, porque he visto que en algunos casos le dicen al alcalde, por ejemplo, al gobernar, PETI firme, perdón, alcalde firme o firme, este es el PETI. Y si no lo firma, pues, entonces, de pronto nos van a decir que por qué no tenemos el PETI aprobado. Y el alcalde va a decir, bueno, pero, pero, ¿qué es lo que yo estoy firmando? Y le dicen, no, confíe firme. No, pues, así no se hacen las cosas. El acta es el resultado de una confianza que tiene el gobernante de la entidad, el líder de la entidad, de decir, me comprometo con construir ese futuro de acuerdo a estos medios. Entonces, aquí vamos preparando el acta, pero no se va a dar el acta en nuestra, por entregar un documento de varias páginas, se va a dar un acta así nomás. No, eso no, eso no se maneja así. Ahora, que haya casos, ocurrido casos de esos, sí, pero eso no es algo responsable. Digo yo, desde el punto de vista del directivo, de la persona más alto nivel jerárquico, una entidad, yo no voy a aprobar algo con lo que no estoy totalmente convencido. Entonces, yo tengo, tengo que enterarme y estar seguro que eso está alineado al plan de gobierno. Entonces, hay que ir preparando el acta. El acta es un documento simplemente que se vuelve un hito, en donde ya queda reflejado el compromiso. Pero para que se desacta, yo tengo que hacer todo un trabajo que algunas personas lo llaman el lobby del PETI. O sea, tengo que interactuar con varios grupos de interés y empezar a familiarizarlos con lo que pretende el PETI para que ellos den un espacio a reflexión e incluso retroalimentación, porque puede que en esta fase nos digan, ¿sabe qué? Esto que usted le apunta me parece demasiado ambicioso, porque no le coloca un escenario más razonable o cosas que usted tiene para el 2021. Eso se puede hacer en el 2022 y cosas que están en el 2023, ¿por qué no hacer en el 2021? Bueno, ahí pueden surgir una serie de solicitudes de ajuste o de adaptación o de perfeccionamiento del PETI. Entonces, aquí vamos a hablar de lo importante que es tener claro a quién le debo presentar el PETI y a quién no es una sola persona, ¿no? Es un grupo de personas que hacen parte de lo que se llama el Comité de Desempeño Institucional. Es una instancia directiva de la entidad que deben tenerla establecida y que normalmente se reúnen con periodicidad a veces semanal, a veces quincenal, a veces mensual. Y ahí se evalúa qué está pasando y se toman decisiones. Entonces, ¿cómo voy a prepararme para que ellos vean en el PETI la respuesta a muchas de las necesidades de la entidad en donde la tecnología empieza a ser un habilitador? Entonces, esta fase requiere una estrategia, o sea, un entendimiento y unos pasos a seguir y un propósito que alcanzar. Y esta fase puede que nos tome, pues, una semana, dos semanas, pero hay entidades que son demasiado burocráticas y entonces cuando les digo, voy a, quiero un espacio para presentarles el PETI en su Comité de Desempeño Institucional y le dicen a uno, el Comité ya está con una agenda completa, de pronto lo podemos revisar dentro de un mes. Entonces, puede que se nos demore un mes esta etapa porque no hay esa reacción inmediata u oportuna a hacer la socialización. Pero eso lo deberíamos mitigar desde un principio, ¿no? Por eso, cuando arranca el PETI, yo tuve que haber encontrado la participación y el compromiso del Comité de Desempeño Institucional. Que lo hago desde una perspectiva responsable de TIC, sí, pero esto no es un trabajo en donde el responsable de TIC se encierra por allá en un sitio, se concentra y saca el PETIC y ya quedó aprobado, ¿no? Eso, eso dista mucho de una buena práctica. Entonces, esta es otra parte de la lista de chequeo de lo que tenemos que atender en esta fase 4 y es a quiénes le va a presentar el PETI, cómo voy a presentárselo, de qué manera les presento los objetivos. A veces hay PETI de 300 hojas, entonces, imagínense ustedes, si yo voy a presentarle un documento de 300 hojas que tiene muchas cosas técnicas, alguien que no está muy familiarizado, pues yo tengo que hacer un resumen ejecutivo para que la persona medio se lo lea. Si yo tengo un documento de más de 15 hojas, pues muy platicamente no se lo leen las personas, no lo entienden, o si lo empiezan a leer y el lenguaje no es el acertado, hasta ahí llega el tema y entonces el PETI no va a surtir el efecto que tiene que surtir. Entonces, aquí estamos pensando en cómo llegar a que el PETI lo comprendan, estar atentos a las retroalimentaciones que ellos nos brinden, hacer los ajustes, el perfeccionamiento, hasta que se firme el acta. Por eso digo que el acta la preparo, pero muy probablemente el acta va a ser el resultado de por acá una etapa más adelante. y luego entonces ya preparar a la entidad para ejecutar ese PETI, que el PETI pues desde luego no es simplemente que se firma, se aprueba y ya mañana empieza a ejecutarse. No, eso toma también su tiempo preparar todas las condiciones para poder hacer realidad todo lo que el PETI propende. entonces en esta etapa ya ya tenemos mucha información. Mucha información tanto de la fase 1 que daba el contexto institucional, como la fase 2 que describía de todos los recursos de TI que se disponen y de la fase 3, cómo visualizamos que para el corto, mediano y largo plazo te iba a quedar así y a través de qué hoja de ruta o qué portafolio de iniciativas y proyectos vamos a empezar a hacer la transición de lo actual a lo futuro. Entonces esta es otra lista chequea un poco más detallada de todo lo que ya tuvimos que haber hecho antes de llegar a la fase 4. La fase 4 pues queremos posicionar el PETI y comprometer a la entidad para que lo ejecute. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mario, tenemos una pregunta de uno de nuestros asistentes. Está muy relacionada. Hace un momento de cómo viabilizar esto respecto a las demás áreas de la entidad. La pregunta es ¿cómo podemos conseguir el patrocinio y el apoyo de las diferentes áreas como por ejemplo planeación para la construcción y aprobación del PETI? ¿Cómo podemos conseguir el patrocinio y 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 el patrocinio? No se resuelve en la fase 4. Y la pregunta que estamos haciendo en la fase 4 debió haberse dado respuesta en la fase 1. Entonces en la fase 1, recordándonos, Mónica, te acuerdas de estas representaciones, tú nos decías que lo primero que hay que hacer en el PETI es involucrar a los participantes, porque el PETI tiene que ser colaborativo, o sea, el PETI no lo hago como llanero solitario, el PETI se hace trabajando en equipo. Y entonces, si en el PETI no hubo participación durante la ejecución del PETI, entonces no hay compromisos después con el PETI, porque la gente no le tiene pertenencia a lo que no participó. Entonces, lograr que tengan pertenencia cuando ya está hecho un plan, pues desde luego es muy difícil porque la gente dice y usted planeó y no me tuvo en cuenta, o sea, me va a comprometer a hacer inversiones de muchas cosas y no me tuvo en cuenta cuando estaba decidiendo a dónde ir. Entonces, ahí puede darse ese caso y si vemos que no hubo involucramiento durante la construcción, o sea, de la fase 1, 2 y 3, entonces nos toca cambiar la estrategia. No podemos todavía presentar, sino que podríamos entrar a hacer como una revisión de la fase 1 para ganar que ellos se vayan metiendo en el contexto, luego en la fase 2, luego en la fase 3, para que ellos desde luego después entren a hacerle la motivación y el esfuerzo y las ganas para que el PETI se lleve a cabo. Entonces, recuerdo esta diapositiva que veíamos en la fase 1, en donde decíamos el PETI, lo primero que hay que hacer es armar un equipo. Eso está en la guía y están muchas de las recomendaciones internacionales de cómo hacer un PETI. Entonces, lo primero es dentro del comité directivo de la entidad, invítelos a que patrocinen el PETI, pero antes de empezar, ¿no? Y entonces, ahí decimos, bueno, en el PETI vamos a necesitar que haya participación de la oficina de planeación, de algunos representantes clave de las dependencias, sobre todo las áreas misionales de la entidad, y del equipo de TI, porque los tres tenemos que trabajar en construir ese plan institucional. El PETI no es un plan de TI, solamente es un documento institucional que sí lo lidera el jefe o el responsable de las TIC de la entidad. En inglés se le dice el CIO, pero, pero, este es clave, entonces, lo, lo más conveniente es que antes de llegar a la fase 4, yo tuve que haber involucrado a estos actores para que ellos se sientan que el PETI fue resultado de su participación y de sus decisiones y sus aportes. Entonces, si eso no se logró, entonces, arrancamos mal, y al haber arrancado mal, quiere decir que muy probablemente lo que aquí propongamos en el PETI que hay que construir, ellos no estén de acuerdo, y entonces, ahí empezamos, como decimos popularmente, a patinar, y entonces no queda un PETI bien hecho. Entonces, si esa fue la estrategia, que no hubo involucramiento desde esta primera fase, no hubo involucramiento, entonces me toca parar un poco esta fase 4 y empezar a regresar a hacer alguna manera ágil de involucrarlos en la fase 1 y decirles, están de acuerdo, y si no están de acuerdo, ajustar la fase 1, después familiarizarles la fase 2 y preguntarles si están de acuerdo con la fase 2, si tienen algo que contribuir, y si hay algo que contribuir, perfeccionar la fase 2, y después la fase 3, para luego sí poder hacer la fase 4. Entonces, esta es mi respuesta desde la perspectiva más conveniente, no, más conveniente porque yo no puedo obligar a alguien a que me apruebe un plan si ese alguien no ve que en ese plan estén atendidas las necesidades de quien representa. Entonces, esa es mi respuesta. Ahora, no sé, Mónica, si tú tengas alguna otra punto de vista que nos quisieras compartir al respecto. Gracias, Mónica. Bueno, espero. Espero que nuestro participante haya encontrado sentido en esta respuesta. Desde luego, es a veces un poco contradictorio algunas cosas que ocurren en nuestras entidades y eso pasa, pero nosotros estamos acá buscando que se hagan las cosas de una manera más conveniente, ¿no?, para esta realidad que nos rodea. Bueno, ¿algún otro comentario o sigo? Por ahora no tenemos más comentarios, Mario. Bueno, no olviden llenar la encuesta, la encuesta que está ahí en el link para poder tener el registro de los participantes y poderles compartir información que aquí acordemos. Bueno, entonces, esa es la fase 4, ya estamos ahí en la fase 4, entonces, lo más difícil es haber llegado hasta aquí, pero podemos encontrar cosas que hay que regresar para perfeccionar. Como les comentaba desde hace unas diapositivas atrás, existe una guía, una guía, una guía que es documento GES 06, que ustedes lo pueden descargar directamente dentro del micrositio del marco de referencia de arquitectura de TI que tiene el mini TIC establecido para ello. Y en esa guía hay recomendaciones, algunas recomendaciones que pueden ser muy útiles para esta fase presentar. Entonces, en esa guía habla de varias sesiones, dice que el Petit se va a hacer a través de varias sesiones. Bueno, es un medio, al final el Petit lo podemos construir en muchas más o menos sesiones. Lo importante es que lo construyamos bien, pero allá en la guía, por ejemplo, dice en esta fase el líder estratégico de TI o quien haga sus veces presentará el plan estratégico de TI a la alta dirección de la entidad y al comité institucional de gestión y desempeño, que es algo que tiene que estar establecido en la entidad. Y al final, esta fase el Petit deberá estar integrado con el plan de acción institucional y publicado en el sitio web de la entidad. Entonces, bueno, aquí ya hay unos lineamientos de para qué esta fase. Entonces, tiene un propósito claro de entrar a que haya una presentación, pero debe haber también no solamente una presentación, sino una aprobación. Entonces, en la guía hacen énfasis en que se defina un esquema para luego controlar el Petit, de recomendaciones para aprobar y publicar el Petit, de recomendaciones para presentar el Petit y de entrar a validar como los Petit se pueden hacer con diferentes metodologías. A veces hay compañías que no siguen esta guía, sino que siguen la metodología de un asesor que les oriente al respecto. Entonces, no importa la metodología, debe llegar al resultado que debe ser los mínimos de un Petit, ¿no? Entonces, hace referencia a estos temas que los vamos a explicar a continuación cómo atender esto. Esto no necesariamente puede ser una sesión número 20, 21, 22, 23, ¿por qué? Porque estas, pues, son algunas ideas que pueden ser útiles, pero también uno puede ver otras maneras de lograr el resultado. Entonces, la primera parte de lo que es esta fase de presentar es, que yo les comentaba al principio, es, bueno, estemos seguros que este Petit está alineado a los otros planes. Entonces, si nosotros mismos no estamos seguros que el Petit está alineado, ni nos atrevamos a presentarlo, porque nos van a volver ropita de trabajo en el sentido, dice, y usted no está consciente de las necesidades de la entidad, usted no hizo una correcta lectura del contexto que estamos. Entonces, para cuidar nuestra reputación, pues, desde luego, primero validemos que estamos alineados a los otros planes. Entonces, la recomendación que normalmente debe uno tener en cuenta para eso es hacer un chequeo. Entonces, uno toma, por ejemplo, del plan de desarrollo de la entidad y toma los principales objetivos. Esto ya ni siquiera tengo que ir al plan porque en la primera fase del Petit yo tuve que haber aquí definido eso. Aquí en la primera fase del Petit yo ya tuve que haber entendido todo el contexto estratégico de la entidad. Entonces, ahí ya está en el Petit, pero no porque esté ahí en la tabla de contenido, quiere decir que yo lo esté, esté alineado. Ahí manifiesto que me voy a alinear, pero tengo que demostrarlo. Entonces, tomo este, este plan de desarrollo del Petit y hay unos objetivos. Supongamos que sean 20 objetivos. Ahora, no todos los objetivos nos interesan, solo los objetivos en donde TI pueda contribuir, ¿no? Hay unos temas, por ejemplo, de generar una normatividad al respecto, unos temas tributarios o otros temas de convivencia social. Pues uno dice, ¿será que sí puede estar ahí como un medio para alcanzar ese fin? En algunos sí, en algunos no. Entonces, los que sí, entonces yo aquí los tengo. Y luego tengo que revisar de mi hoja de ruta, que ya hice en la fase 3, cuál de los proyectos de la hoja de ruta contribuye a esos objetivos. Y entonces voy a tener que decir, este objetivo 1, si eso lo atiendo aquí en el proyecto número 1, alguito, pero lo atiendo. Este objetivo 2, lo atiendo en el proyecto 2. Este objetivo no lo atiendo en ningún proyecto porque no tengo un proyecto. Entonces, ahí empieza uno a tener como un hallazgo en donde uno dice, se me pasó, se me pasó esa contribución. Y antes de ir a presentarlo, tendré que perfeccionar el PETI porque estoy revisándolo contra el plan de desarrollo de la entidad o el plan estratégico de la entidad, como lo denominen en su contexto. Tomo el plan de transformación digital. ¿Qué tan alineado está el PETI con el plan de transformación digital? Yo sé que si le pregunto a varias entidades cómo está su plan de transformación digital, de pronto algunos no tienen ese plan de transformación digital. Entonces, como no lo tienen todavía, pues no puedo hacer un análisis de alineamiento. Va a pasar eso al revés. Entonces, el PETI que hagamos buscarán articularlo también cuando estén haciendo el plan de transformación digital. Pero si ya hay un plan, entonces tenemos que estar seguros que el PETI algo contribuye al plan de transformación digital. Si de pronto algunos de ustedes están familiarizados con los planes de transformación digital, pues ahí hay cuatro ejes, ¿no? El tema de modernización de procesos de la entidad y el tema de digitalización de los servicios de la entidad e implementar todo el tema de analítica para entender el comportamiento de todo lo que está alrededor de la entidad. Entonces, uno se pone a mirar y en todos los temas hay TIC. Entonces, a veces, pues si eso no está todavía, entonces, bueno, no tendríamos cómo validar el alineamiento. Pero después con esto nos podemos alinear al revés. O sea, el PETI después se convierte en un referente para cuando se esté haciendo el plan de transformación digital. El plan de servicio al ciudadano puede que este plan de desarrollo esté como a 10 mil pies de altura y la entidad tenga otro plan de servicio al ciudadano, atención al ciudadano más, más detallado. Entonces, tengo que validar cuáles de los objetivos de ese plan se van a habilitar con con los proyectos del PETI. El PETI ya recordemos que en la hoja de ruta que está en la fase 3 ya dice todo lo que vamos a hacer a través del tiempo. Ya están priorizados, pero tengo que hacer ese ese esa validación y como coloco aquí que no se nos vayan a quedar quedar objetivos desatendidos, porque cuando vayamos a sustentarlo ante los directivos, nos van a decir y usted se le olvidó esto y usted se le olvidó esto. Y entonces, para curarnos sin salud es mejor validar antes de hay una tablita que pueden utilizar para eso, un instrumento muy, muy sencillo en donde uno coloca aquí los principales objetivos del plan de desarrollo, los principales objetivos de servicio al ciudadano, los principales objetivos del plan de transformación digital. Y aquí coloco todos los proyectos que salieron de la fase 3 de la hoja de ruta del PETI y entonces empiezo a construir aquí les coloco un identificador, no? Entonces, empiezo a decir este objetivo 1 con qué proyectos del PETI va a ser atendido? Entonces, dice uno a con el 1 y el 2, por ejemplo, este objetivo 2 no hay ni 1. Entonces, uno dice y caramba se me quedó, se me quedó y tengo que reunir a mi equipo de PETI y decir se nos pasó cómo resolver este. O puede que este objetivo no se vaya al final habilitar con las TIC. Entonces, bueno, pues esa es la conclusión, pero este es un instrumento de validación para que no vayamos a llegar allá sin la preparación adecuada a hablar un lenguaje estratégico con los directivos de la entidad. Entonces, ese es el primer ejercicio y puede que este ejercicio nos diga no estamos listos, regresese y ajuste lo que tiene que hacer en la fase 3, normalmente en la fase 3. Pero supongamos que sí, que todo, todo lo tenemos bien alineado, o sea, lo que tiene que ver TIC o contribución de TIC con los objetivos institucionales. Si ya lo tenemos alineado, pues desde luego de acuerdo a las restricciones, no, porque uno no, no, no es la NASA para hacer todo lo que lo que quisiera. Hay restricciones de muchas dimensiones, no solamente financieras, sino de capacidad humana a veces, porque no tengo suficiente gente para hacer tantas cosas. Entonces, aquí ya estamos listos. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer para presentar? Entonces, las recomendaciones que se dan en la guía y en otros instrumentos de apoyo es, bueno, ¿a quién le va a presentar? Revisemos a quién se le va a presentar. A veces es presentarlo en un solo comité. Ah, bueno, chévere, así, porque entonces tengo un solo evento de presentación y ya ahí después vendrán las decisiones que surtan de eso. Pero a veces le dicen, no, 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 usted no puede presentarlo allá si no se lo ha presentado a un comité que elabora para que ellos primero revisen antes de que se le presente allá al comité. Entonces, a veces ese comité interadministrativo le tiene una agenda, no sé, todos los lunes por la tarde, por ejemplo, y al tema del PETI no le van a dar sino 10 minutos. Entonces, en 10 minutos no alcanzo a presentar un PETI. Entonces, uno le dice, bueno, entonces creemos una sesión de trabajo de, no sé, dos horas para presentarles el PETI y ahí revisamos si estamos listos para llevar los resultados de ese comité de trabajo al comité interadministrativo para que allá se apruebe. Entonces, ¿a quiénes hay que presentarle el PETI? Esa es la primera pregunta y debe ser una, unos representantes que tengan voto y voz en la alta dirección de la entidad. Entonces, ahí vienen diversas sorpresas que nos surjan, ¿no? Entonces, a veces nos dicen, sí, todos nos vamos a reunir y usted nos presenta el PETI para poder darle nuestra opinión al respecto. Pero a veces nos dicen, no, no, yo no tengo tiempo para reunirme a la misma vez que con el otro. Todos están con agendas diferentes, entonces me va a tocar hacer una sesión con uno, otra sesión con otro, otra con otro y compartir los resultados luego de esas sesiones individuales. No es lo más interesante, pero a veces eso sucede. Entonces, bueno, esa es la primera parte. ¿A quiénes le va a presentar el PETI? Y yo no podría hacer una estrategia de presentación si no tengo claro a quiénes. Ahora, cada uno de esos interesados que al final me van a ayudar a validar y justificar y aprobar el PETI, cada uno de ellos tiene un rol diferente. Entonces, hay unos que dicen, a mí me interesa conocer el PETI solamente para estar bien informado de qué es lo que voy a aprobar. No va a entrar en mucho detalle. Entonces, solo me interesa verle sus propósitos y empezar a familiarizarme. Bueno, ese es un tipo de interesado. Hay otro que dice, dice, no, no, yo no quiero comer entero, yo quiero revisar y si es caso cuestionar, pero no me meta tanto detalle, solamente las generalidades. Entonces, a ellos, si mi PETI es, por ejemplo, para los primeros que solo quieren dárselo a conocer, pues yo tendría que presentar algo ejecutivo que en 15 minutos le pueda dar como el ABC de lo que dice el PETI que va a comprometer a la entidad. Pero para los segundos que quieran un detalle intermedio, tendré que armar un resumen del PETI un poco más detallado, desde luego, no como el primero que es de 10, 15 minutos para expresarlo. Aquí ya tendría que armar una presentación ejecutiva. Entonces, esa presentación ejecutiva me puede llegar a demorar una hora o pronto más. Entonces, yo no le voy a decir al perfil número uno, aquí están estas 200 hojas del PETI, dígame si está acuerdo o no. No, porque no, no, no es de su familiaridad y al revés voy a generar es, es una actitud que no favorece a la aprobación. Entonces, yo tengo que, dependiendo del receptor, preparar el mensaje como emisor, teoría de las comunicaciones, pero tengo que hacer esa aproximación correcta de esto. Entonces, a veces del PETI, que puede ser un documento muy bien elaborado, nos toca hacer unos resúmenes ejecutivos para que las personas lo puedan comprender en su posición y en sus competencias y en su familiaridad. Y hay otros que dicen, por ejemplo, supongamos cuando, cuando llego a decir y hay que invertir dos mil millones de pesos el año entrante y ahí está la oficina de planeación y el que maneja el presupuesto y el área financiera. Me va a decir, espera, 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 espera un momentico, ¿cómo así que dos mil millones? Y yo voy a comprometer a gastar dos mil millones si el presupuesto de la entidad no es sino tanto. Entonces, explíqueme bien eso, porque yo no puedo pasar entero ese detalle. Explíqueme dónde sacó esos dineros y en qué se van a invertir y cuál es la justificación. Y entonces van a interesarse por unos detalles que muy probablemente ellos no les sirve un documento, una presentación de 10 diapositivas, pero tampoco les sirve una presentación de 20 minutos, de cosas muy generales, si no quieren entrar más en detalle. Entonces, por eso es muy importante que dependiendo de los que los que van a revisar y aprobar el Petit, yo los perfile, perfile para poderme preparar mejor cómo interactuar con ellos. Después de eso, hay que proponer cómo se les va a presentar. Entonces, ya los perfilé, ahora tengo que tomar las acciones para poder interactuar con ellos. Entonces, tengo que armar o un documento ejecutivo o un documento intermedio o una exposición. Tengo que diseñar de qué manera voy a llegar claro con mi mensaje a esos receptores. Entonces, eso, el Petit ya está hecho, pero yo no le voy a entregar un documento tan grueso a una persona que máximo le destinará 15 minutos o media hora a leerlo. Entonces, tengo que hacer como una representación. Es más, cuando estemos hablando de la última fase del Petit, bueno, la penúltima que es publicar el Petit en la página web de la entidad, yo no voy a publicar el Petit con todo el detalle que tengo, porque pues a veces hay cosas que hay que manejarlas con reserva. Entonces, publicaré un documento ejecutivo. Entonces, del Petit pueden salir varios hijitos de documentos para diferentes audiencias. Entonces, bueno, esa es la parte 3. Y la parte 4 es que no solamente yo debo presentar el Petit, sino atender sus inquietudes. Entonces, no es simplemente una comunicación de aquí para allá, sino también tiene que ser de allá para acá. Entonces, si al presentar ellos dicen, yo no estoy de acuerdo con este tema, ¿qué tal que alguien nos diga no estoy de acuerdo con nada? Bueno, ese no acuerdo con nada, pues no es una actitud, hay que decirle específicamente en que no está de acuerdo. Pero eso puede pasar y hay que darle el manejo. Entonces, con las no conformidades que ellos vean, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso no va a surgir en donde le digo, firme acá, no lea, ¿no? Esto es un documento que compromete a la entidad. Entonces, tengo que dar un espacio para la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a las personas, les doy cinco días para que usted me mande un correo electrónico en los temas que considera que debo explicar mejor o que de pronto hay que reconsiderar algunos alcances. Entonces, pactar con las personas un tiempo razonable para retroalimentar. Si me dicen que lo retroalimentan dentro de un mes, no me sirve. O sea, yo tengo que tratar de lograr un compromiso con cierto sentido de urgencia que me retroalimenten en los próximos durante la semana. Por ejemplo, ahora, si la presento hoy jueves, pues no lo voy a decir el viernes, pero sí un tiempo razonable entre dos y tres días hábiles. Entonces, para que ellos se pongan de acuerdo en sus agendas, se organicen y retroalimenten. Algunos van a decir, entrégueme el documento y yo en cada punto que tenga inquietudes o aportes voy a colocar cosas. Ah, bueno, pues también puede ser otro esquema, pero después tengo que revisar y atender cada cosa. En otros casos, uno dice, bueno, ya lo leyeron, reúnámonos y entre todos ahí nos ponemos de acuerdo que no es claro que se debe corregir, que se debe perfeccionar. Y después de eso, entonces, cuánto me voy a comprometer en tomar las acciones correctivas? Porque ya les entregué una versión, pero si esa versión no está lo suficientemente clara desde su perspectiva, pues yo tendré que ajustar cosas para luego volvérselas a presentar y que ellos digan estoy de acuerdo. Ahora sí, ese petici me parece que es el conveniente. Cuenta con mi voto de confianza al respecto. Entonces, en este tema pueden darse dos máximo, máximo tres iteraciones en el sentido. Ya lo corregí. Y qué opina? Y después no, que quítale esto. Bueno, eso, pero ya no más, no más temas, porque porque si no, entonces se nos vuelve esto muy largo. Y lo que habíamos pensado que demorara una semana, máxima dos en la socialización, aprobación. Si se nos empieza a demorar más tiempo de lo que nos demoramos en la fase uno, dos o tres, pues no, así no, 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 no tiene sentido. Entonces, tengo que tener cuál fue el equipo que participó en el Peti y a todos ellos. Algunos participaron mucho en la fase uno, otros de pronto en la fase tres, pero aquí tengo ya que presentarles el resultado. Entonces, organizó una listica en donde digo, bueno, a estas personas tengo que tenerlas en mi radar para presentarle el Peti y acordar dependiendo de su de su nivel de ocupación y su especialidad. Entonces decir a él le voy a hacer una reunión acá, a él le voy a hacer este envío por correo electrónico y acordamos este tema para que me retroalimente. Entonces, esa es la primera fase. Son temas muy sencillos de entender, pero hay que llevarlos a la práctica. Son estas recomendaciones y eso sucede en la socialización de un Peti. O sea, no es, no es un esquema de que aquí está firme y chao. No, esto tiene, tiene un proceso de, de sustentación, de perfeccionamiento hasta que se logra ese nivel de, de, de aceptación. Algunas recomendaciones adicionales para hacer las, las representaciones resumidas o presentaciones o resumenes ejecutivos del Peti. El Peti tiene muchas cosas, como veíamos anteriormente. Entonces, en estos que yo tengo aquí resaltados como breve, 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 en estos temas, muy probablemente uno puede, del Peti, si la introducción y contexto está en dos hojas, dejarlo en dos renglones. Entonces, el contexto de la entidad en, en, en máximo una página, no entrar a colocar tantas cosas porque es un resumen ejecutivo e incluso los directivos ya conocen el contexto estratégico. Entonces, no tengo que volver a ponerles a leer lo que ellos ya saben. Bueno, entonces, empiezo a ver que hay unos temas en los que podría hacer resúmenes. No se pierde el Peti original, el Peti original es, es nuestro documento madre, pero sí podemos hacer algunas representaciones resumidas, algunos ya en una vista del Peti que sea no tan detallado en cosas, pero sí en énfasis. Ahora, lo que no se debe resumir nada, 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 es las brechas, las iniciativas, los tiempos y la hoja de ruta. Porque en estos temas es donde ya la entidad se compromete a invertir y a patrocinar toda esa metamorfosis que vamos a hacer con TI. Entonces, en estos temas sí nos toca, nos toca buscar algunos esquemas prácticos, pero completos. Entonces, ya con este tema se lo hemos presentado a través de esas instancias. Ya hay un consenso y entonces lo presento en el comité. Allá puede que se den algunas ideas de cambio, porque a veces ya cuando está en el comité se les ocurren algunas cosas que de pronto son pertinentes. Entonces, se hace un ajuste y se deja una constancia de la aprobación del plan en esa instancia, que es un acta que yo les decía aquí que la debíamos haber preparado desde un principio, ¿no? Entonces, y aquí preparé un acta. Entonces, allá en ese comité ya queda preparada el acta y firmada. Y entonces, si a veces la entidad tiene otra junta directiva, pues habrá que hacerle otra vez otro actor que sale a escena para presentarlo. Y después le decimos a la persona de planeación, bueno, entonces, su plan de acción del próximo año y los próximos años tiene que tener las iniciativas del PETI muy bien declaradas. Ahí hemos visto unos descuidos, porque el PETI muy bonito, pero el plan de acción después no tiene todos los detalles que el PETI propuso. Entonces, entonces, ahí ya se pierde el hilo, ¿no? Se genera el teléfono roto, porque entonces los planes del PETI no quedaron en el presupuesto. Entonces, cuando uno va a evaluar qué tanto se ha ejecutado el PETI, le dicen a uno, es que no hay presupuesto. Y uno dice, ¿por qué no hay presupuesto? Pues porque en planeación no tuvieron en cuenta ese detalle. Entonces, ahí empezamos otra vez a tener problemas. Ahora, si no lo incluye la entidad después de aprobado, no lo incluye, pues está incumpliendo el decreto 612 del 2018, en donde dice que así es el deber ser. Y lo último que hacemos ahí en esta fase es el resumen ejecutivo del PETI, o sea, algo así con estos temas no tan extensos, algo más breve. Lo publico en la página web de la entidad para que haya transparencia, ¿no? Entonces, el portal de transparencia debe declarar que esto es lo que se va a hacer, porque hay personas interesadas también en conocer cómo está haciendo las decisiones y cuáles son los planes de la entidad. Entonces, ese es el tema del PETI en su generalidad. Ahora, después de esto, después de que el PETI ya está aprobado y ya hemos logrado llegar hasta esa instancia, la guía recomienda que le diseñemos un tablero de control, porque ya recordemos que aquí ya lo que es planear y aprobar ya quedó. Pero después tenemos que ejecutar el PETI y entonces ese comité directivo debe contar con un instrumento que le permita saber si el PETI va por buen camino o no, porque al final, pues, también es un indicador que lo mide el modelo integral de planeación y gestión en el formulario FURAC. Entonces, habla la guía que yo debo implementar un tablero de control que sirva para evaluar si el PETI va por el camino que es. Entonces, ese PETI, ese, perdón, ese tablero de control es algo relativamente sencillo, pero que puede generar alertas, algunas delicadas. El tablero de control es como cuando uno se sube al vehículo a conducir un vehículo y uno ve la velocidad, el combustible, la temperatura del vehículo, las revoluciones por minuto. Bueno, ve uno varias cosas y los tableros tienen unas franjas, no? Dice cuando esté entre tanto y tanto está en verde, cuando está en un nivel preocupante amarillo y cuando están las cosas súper delicadas, está en rojo ese indicador. Entonces, cuando ya después se esté ejecutando, pero antes de eso, tengo que haberle dado ese instrumento al equipo directivo para que el equipo directivo después pueda monitorear si ese plan que aprobó se está cumpliendo o no. Y si no se está cumpliendo, están obligados a tomar decisiones para hacer que se cumpla. Entonces, este instrumento es muy, muy valioso para entregarle la aposta con las carreras de atletismo al relevo, al a la persona que sigue después con la ejecución. Entonces, aquí debemos armar unos indicadores, no muchos, pero sí muy disientes sobre cuál es, cómo está el termómetro del PETI cuando empiece a ejecutarse. Si estamos haciéndolo en estos tres últimos meses del 2020, entonces en el 2021 empezará a mostrarse el indicador y habrá cosas en verde. Van bien, habrán cosas en amarillo y hay que empezar a ver por qué esto se nos puede pasar algo delicado y si está en rojo, porque hay que tomar decisiones urgentes para tratar de organizar otra vez el que el PETI se encauce por donde debe ser. Entonces, hay unas recomendaciones para establecer ese tablero de control de mando. Entonces, no podemos entrar a hacer una medición subjetiva, ¿no? Subjetiva es que el comité directivo le pregunte al líder de TI, ¿cómo va el PETI? Y él diga, bien, bien, o como dice nuestro, nuestro ex capitán de la selección colombiana, todo bien, todo bien. No, no, no es solamente una expresión cualitativa, hay que mostrar evidencias que permitan evaluar de cierta manera objetiva como al PETI. Entonces, por ejemplo, un indicador muy útil es de los objetivos institucionales que se plantearon que se iban a lograr con el apoyo de las TIC, ¿cuántos se están logrando? Y si uno dice, de los objetivos institucionales, siete depende de las TIC y ya se lograron tres, entonces, pues, quiere decir que voy en un nivel de tres de diez o cuatro de diez. Lo puedo medir como un porcentaje y eso, eso ayuda, porque si va pasando el tiempo y veo que ese número no sube, pues, me preocupo y tengo que tomar decisiones, es porque el comité directivo usa esto para tomar decisiones y sobre todo para que en la siguiente reunión evalúen el impacto de esas decisiones. Otro es el porcentaje de proyectos que se propuso en la hoja de ruta, ¿cuántos ya se terminaron de ejecutar? Entonces, uno dice, los que se habían planeado para el dos mil veintiuno, si ya estuviéramos dentro de un año en octubre, uno dice, voy en el cinco por ciento, pues, eso es para preocuparnos, porque ya no quedan sino tres meses y no he ejecutado el resto de proyectos. Entonces, ¿qué tanto se han ejecutado los proyectos que estaban para esa vigencia? O otra que es evaluar los proyectos, qué tan acertados estuvieron en la planeación, porque eso también nos retroalimenta. Entonces, a veces hay proyectos que uno dice, eso cuesta 100 millones de pesos, nos demoramos tres meses y se va a lograr todo esto. Y cuando uno examina ya después qué ocurrió, se gastaron 200 millones, se gastaron el doble de tiempo y lograron la mitad de lo que habían propuesto. Entonces, uno dice, uy, aquí algo falló en la estrategia y si falló, pues, ya falló, pero tengo que capitalizar una lección y tengo que tomar las acciones hacia atrás, ¿no? Hay algunos de los proyectos que pueden llegar a generar acciones disciplinarias en la entidad. Entonces, el tema ahí hay que saberlo monitorear bien para no caer en que después tengamos que resolver un siniestro de un proyecto de la hoja de ruta que nos va a desgastar terriblemente. Entonces, para este tema, pues, tomo autoría de Mónica que nos aportó esto en una de sus charlas. Hay que definir los indicadores. Entonces, hay un documento que hemos compartido de las recomendaciones para definir ese tablero de control que ayude a monitorear si el PETI va por buen cauce, por buen camino. Entonces, un indicador debe tener una identificación. Hay que definir cómo se calcula y, dependiendo del resultado, cómo saber si es bueno, intermedio o malo, como los semáforos, verde, amarillo, rojo. Y debe haber un responsable que esté monitoreándolo y presentándoselo al comité. Entonces, ese tablero, pues, tiene una ficha, una ficha en donde dice, bueno, ese indicador de este tipo se mide en porcentaje o en números, en cantidades. Se va a medir mensual, anual, trimestral y qué valor, desde luego, hay que entrar a manejar. Entonces, por ejemplo, para el PETI hay dos indicadores que son muy pertinentes. Digo yo, pero, pues, si acaso después Mónica nos podría comentar algo de esto que está más familiarizada al respecto. De ahí como una batería, como de 30 indicadores. Pero, pues, hay que usar los que son más relevantes para tomar decisiones. A veces tenemos demasiados indicadores y entonces se nos dificulta tomar la decisión. Entonces, por ejemplo, es qué tanto se han ejecutado las iniciativas del PETI. Si el PETI tenía 20 iniciativas y uno dice apenas llevamos dos y ya llevamos dos años, pues, el indicador no va a ser muy, muy alentador. Y eso implica tomar decisiones de evaluar por qué no se está ejecutando lo que se planeó. Puede que no se esté ejecutando porque no queda en el plan de acción. Entonces, bueno, esa es una razón. Se frenó el tema, el teléfono roto. El PETI llegó hasta aquí y el plan de acción no lo incorporó. Entonces, quedamos sin recursos. Entonces, ahí empieza a haber obstáculos. Otro indicador es, bueno, y las personas que van a percibir los beneficios del PETI, porque el PETI busca modernizar la entidad y mejorar los servicios a la ciudadanía. Las personas les he hecho algunas encuestas y ellos qué tan satisfechos están con todo lo que ha ocurrido con el PETI. Y si ellos dicen altamente satisfechos, medianamente satisfechos o no están satisfechos, entonces el comité tiene que tomar decisiones al respecto. Lo ideal es que después podamos ver que todo lo que hicimos da fruto, da buenos resultados. Entonces, hay este tipo de indicadores y uno lo que hace es después, ¿no? Aquí sí estamos proponiendo el modelo, pero esto va a ser un modelo para luego supervisar la ejecución del PETI, pero estamos haciendo el empalme. Entonces, uno define estos indicadores para que después se gobierne el PETI. Y entonces, se va llevando una medición semestral o mensual o trimestral y se va presentando al comité, ya no el PETI, sino cómo va el PETI, para que ellos también tomen decisiones al respecto de este PETI. Entonces, eso es lo que normalmente se atiende en la fase 4, ¿no? Todo un trabajo del pre, el antes de presentar, el validar, antes de presentar, el presentar, el entender que pueden darse necesidades de perfeccionamiento, luego llevarlo a su aprobación y publicación y dejar las cosas preparadas para que luego se pueda supervisar y monitorear la ejecución del PETI en los siguientes años, ¿no? Eso es lo que queríamos compartirles al respecto de esta fase 4 del PETI. Y queremos reiterarles que cuentan con nosotros para poder atender sus inquietudes e incluso si ya tienen avances en sus PETI, ya sea en la fase 1, 2, 3, o cuando si ya están cercanos a la fase 4, pueden contar con nosotros para darles algunos puntos de vista que les sean útiles para que esos PETI, pues, puedan llegar a ser satisfactoriamente ejecutados y podamos contribuir al desarrollo de la entidad. Entonces, ese es el propósito de esta sesión. No sé, Mónica, si haya algún comentario de alguno de los participantes para poderlo atender en esta sesión y si no, para dar el cierre a la misma. Sí, Mario, tenemos aquí una inquietud. Nos piden si podrías contarnos un poco sobre uno de los planes que mencionaste hace un momento, que es el plan de transformación digital, sobre el que algunos de nuestros participantes tal vez no tienen mucha información o no tienen todo el contexto. Con el mayor gusto, Mónica, y el participante también. Claro que sí. Bueno, estos temas, pues, son temas supremamente interesantes. Cuando nosotros empezamos a entender la política de gobierno digital, en la política de gobierno digital está el plan de transformación digital y un marco de trabajo, y hay un documento al respecto de eso. Entonces, acá hay todo un micrositio establecido que presenta cómo el Estado colombiano recomienda hacer la transformación digital. Entonces, la transformación digital habla de otro plan, así como está el PETI, y se llama el PETI del plan de transformación o de adopción de la Cuarta Revolución Industrial, y tiene todo un marco de trabajo. Y aquí está, pues, el documento. Yo lo que hice fue, como ustedes de pronto se dieron cuenta, dije, plan de transformación digital Colombia, y seleccioné aquí donde dice Mintic publica el marco. Entonces, hay una guía para eso. Así como hay guía para PETI, hay también guía para transformación digital. Entonces, aquí en esta página, aquí dice, descárguelo, descárguelo. Y entonces, hay un kit de recursos, si le podemos decir así, que es un conjunto de recursos muy interesantes para que podamos nosotros construir, cómo vamos a hacerle la metamorfosis a nuestras entidades para que sean entidades transformadas digitalmente. El PETI busca, desde luego, abonar a la transformación digital, pero hay cosas que el PETI no se mete en detalle. Me explico. Aquí, por ejemplo, habla de entrar a influir en el cambio de cultura en la entidad y en el cambio de cultura digital y del talento alrededor de la entidad. Entonces, estos temas tienen otros desafíos. Tiene también una articulación. Y aquí, por ejemplo, dice, y alínealo con el PETI. Entonces, este documento, pues, yo sé que, pues, de pronto, 86 hojas, no todo el mundo lo devorra rápido y lo asimila, pero, bueno, si en algún momento tienen alguna inquietud sobre esto, también nos pueden escribir y con el mayor gusto les podemos orientar al respecto. Entonces, es parte nuestra también apoyar esto. Entonces, el plan de transformación digital del Estado, pero arranques con las entidades, dice que debemos entrar a prepararnos, armar un equipo así como el PETI y luego evaluar dónde vamos a hacerle las transformaciones, no son cambios chiquitos. Y se hace como un PETI y luego empezar a crear una hoja de ruta y luego empezarlo a ejecutar. Entonces, la diferencia entre el PETI y el plan de transformación es que el PETI se enfoca como en 10 temas de TI. ¿Qué quiere decir 10 temas de TI? O sea, el PETI como lo explicaba yo en otra sesión anterior de las que les digo que ya hemos hecho un contexto. El PETI es, tomamos todo lo que es la organización de TI en aplicaciones, infraestructuras, datos, seguridad, etcétera, y empezamos a hacer un plan estratégico para entrar a poner en orden la casa de TI, llamémoslo así. Pero aquí en este documento dice, bueno, ¿cómo va usted a digitalizar sus servicios? Y a garantizar más confianza y calidad en los servicios. Y entonces uno dice, guau, este tema no es solamente un PETI, este es un tema que rompe las fronteras de TI y se va a esa atención al ciudadano y a otras cosas. Aquí dice, ¿cómo va a modernizar sus procesos? O sea, ¿cómo va a operar mejor? En TI yo digo, bueno, ¿cómo voy a poner en orden mis procesos de TI? Pero aquí es los procesos de la entidad, entonces ya rompe las fronteras y ya no soy yo en TI el que pueda, sí tendré mucho que contribuir, pero esto requiere mucho más elaboración desde el punto de vista de institucionalidad. ¿Cómo implemento un esquema de decisiones basadas en datos? O sea, para que nuestras entidades, además de tomar por percepción que es lo que le gusta hacer a muchas personas, yo creo que hay que hacer esto y toman la decisión, le dicen, espera un momentico, soporte las decisiones en datos, entonces, ¿cómo crea modelos analíticos? Implementa todo esto, eso tiene que hacerse en la transformación digital, ¿cómo influye y empodera al ciudadano para poder interactuar de una manera más eficiente con el Estado? Uno dice, uy, esto ya no es aquí de la frontera de TI, esto ya rompe fronteras, ¿y cómo puede contribuir a ciudades inteligentes o territorios inteligentes? Entonces, ya esto se va para otra parte y tiene otro desafío y es otro plan, muy interesante, desde luego, esto está publicado apenas, como dicen los pintores, está fresquito, tiene pocos meses de haberse publicado y todavía no se asimila muy bien en todas las entidades, pero este es otro plan, entonces con gusto en el momento que ustedes quieran que hablemos de esto, tenemos los expertos para poder compartirles de esto y tenemos material y hasta videos publicados en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan consultarlo. Cuando yo llego a nuestro canal de YouTube es porque que hay, bueno, en el sitio de UTE transformación digital para todos, en el sitio hay publicados varios videos, entonces, en esos videos tenemos videos de cómo asimilar el tema del plan de transformación digital, bueno, acá hay muchas cosas en este detalle, esos videos, aunque aquí está el link, están también en YouTube, entonces, ustedes van a ver que tenemos aproximadamente 100 videos de muchas cosas, pero bueno, hay ese recurso, de esa manera quisiera por ahora, ¿no?, a no ser de que ya eso sea una necesidad manifiesta que nos la pueden hacer a través de los canales anteriormente descritos para que tengamos una sesión al respecto de este tema tan interesante del plan de transformación digital, tiene otras casuísticas, pero es bien interesante y sé que los participantes aquí también tienen mucho que aportar en ese plan, no sé si las entidades hayan despertado ya a trabajar este tema, pero lo tienen que hacer más temprano que tarde, este es mi comentario, Mónica, ¿no?, Mario, muchas gracias, pues creo que nos queda si quieres darnos alguna conclusión y alguna invitación para las entidades que nos acompañaron hoy, por ahora no tenemos más preguntas de los participantes. Bueno, mil gracias, bueno, pues la conclusión es que en primer lugar esta fase de presentar tiene unos retos diferentes a las anteriores fases, pero no porque sean actividades de comunicación y de sustentación y de influencia porque aquí ya toca tener un nivel más de liderazgo que de habilidad técnica en TI, tenemos que prepararnos para eso, o sea, tenemos que ser personas integrales que no solamente hablamos bien del BID y el BID, sino también hablamos el lenguaje estratégico, entonces esto es muy importante porque si hacemos una buena fase 1, 2 y 3, pero no tenemos las habilidades para poderla comunicar, para poder presentar las ventajas, los beneficios y lograr el compromiso, todo lo que hemos hecho en las fases anteriores se pierde, entonces aquí también tenemos que prepararnos para ello y por eso damos estas recomendaciones para que para que este proceso sea satisfactorio. Muy probablemente los participantes en este evento, algunos ya estén llegando a esta fase presentar y estas ideas les puedan ser muy convenientes, otros están en una fase mucho más atrás, entonces dice, bueno, cuando llegue allá me prepararé para eso, pero la invitación y el mensaje que Mónica nos dice que reforcemos es cuenten con nosotros, nosotros estamos como operadores de este programa de transformación digital para todo, estamos dispuestos a acompañarles en las vivencias que van teniendo y sobre todo ver los que ustedes dan el paso, porque nosotros aquí los impulsamos, los motivamos, etcétera, pero las cosas funcionan en la medida que ustedes como participantes creen las condiciones para avanzar, una vez estén avanzando, créanos que la experiencia con las entidades que ya han empezado a avanzar es que la cosa fluye, el tema es cuando nos quedamos asustados por la cantidad de cosas y entonces no damos los pasos, aquí hay que ser muy valientes en ese sentido y es empezar a romper esa inercia y vamos a ver que por el camino lo podemos sacar adelante, el tema es cuando cuando lo vemos como tan difícil que no avanzo, entonces la política es de obligatorio cumplimiento, la política de gobierno digital y es mejor que vayamos dando los pasos ya y no después cuando llegue un ente de control y nos llame la atención de que no estamos siendo cumplidores de ese de esa normativa, ¿no? Entonces ese es el mensaje que quisiera yo transmitir, sé que tú Mónica también podrías dar tu punto de vista, pero bueno, eso es lo que quisiera yo contribuir y ante todo darles las gracias por disponer este tiempo para participar en este evento, sé que en estos tiempos que estamos viviendo la agenda está repleta de compromisos y sacar uno tiempo como para para refrescarse u oxigenarse de ideas, a veces no es fácil, pero espero que a través de este escenario que hemos dispuesto entre todos hayan quedado vitaminas que les nutran para luego entrar a aplicar en sus actividades y su ejercicio profesional. Ahí daría yo entonces por cerrada la sesión Mónica, no sé si tengas algunas palabras tuyas para cerrarla y agradecerles a todo el equipo que está haciendo la logística de esta presentación. Mario, muchísimas gracias por esta presentación con la que culminamos todas las fases para la construcción del PETI, también muchas gracias por los eventos anteriores que has desarrollado de PETI, muy claros, con muchísima participación de parte de las diferentes entidades a nivel nacional. Invitamos a los participantes a diligenciar la encuesta que estamos compartiendo en el chat. Como comentamos al principio, esa encuesta nos permite identificar oportunidades de mejora para futuros eventos y futuro contacto que vamos a tener con ustedes y también compartir la invitación para que los avances, las dudas, comentarios y demás que quieran solicitar el acompañamiento que quieran solicitar de parte de nosotros, nos escriban a peti arroba uttransformacondigital. Muchísimas gracias a todos por disponer de tiempo para conectarse hoy con nosotros y hasta una próxima sesión. Hasta luego. Ok, chao.